Ha llegado el momento de cerrar nuestros ojos y recordar que hace un año difícil que el Señor prometió en ti, no se recuerda Pero andando el camión, tal vez no me extraje con tanto amor Y no vivimos el tiempo y ni vivimos la gloria al Dios de hablar Y pasaron los días, y pasaron los meses, y me olvidé De todas las promesas que el Señor vio le hice, iré pa' ayer Perdóname, 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 perdóname Y mi alma se cerró, piensa en por qué Y no tengo palabras, solamente decir perdóname Pronto el año comienza y los ojos se muestran felicidad Y de nuevo sea la puerta de la mano, o por unidad Más mucho no ha llegado, al final del camino no existen días Porque el nuestro destino, no está en nuestras manos Está en Jehová Y pasaron los días, y pasaron los meses, y me olvidé De todas las promesas que el Señor vio le hice, iré pa' ayer Perdóname, 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 perdóname Pronto el año comienza y mi alma se estremez Piense por qué, no tengo palabras, solamente decir perdóname Perdóname, perdóname Perdóname, perdóname